¿Cuál es el problema de la vida de la vida de la vida de la vida? ¿Qué es lo que quiero? Te cuento que lo que quiero, sangre, que maten a alguien, que maten a alguien, que alguien le dé 34 puñaladas como en el tango, ¿se acuerdan de ese tango que Rivero que le dio 34 puñaladas? ¿Por qué la encontró con otro? Entonces dice, amablemente le fajé 34 puñaladas, genial, ¿no? El adverbio, amablemente le fajé 34 puñaladas. Bueno, el cine negro es apasionante, es apasionante. Ustedes saben que El Halcón Baltés fue una de mis películas preferidas durante años. Tengo tres acá. Disparen sobre el pianista, la segunda, y The Big Combo, que la recordamos más como agente especial o gánster en fuga, de acuerdo al criterio. Pero, ¿qué sería la novela negra? Porque, digo, crímenes tenemos en la historia y literatura, ni hablar en Shakespeare, ¿no? ¿Cuántos crímenes hay en Macbeth? ¿Cuántos crímenes hay en Ricardo III? Edipo Rey también podría ser la obra de Sofocer, es perfectamente una novela policial. De hecho, alguien ha dicho que es una novela policial. Bueno, todo esto es lo que pensé cuando armamos con Luca Gretzer, que es un poco la que ideó este bloque, armamos un bloque de novela negra. Vamos a ver fragmentos de estas tres películas que nombré y enseguida hablamos con dos autores de novela negra, uno español y el otro mexicano. Vemos las imágenes. ¿Puedes escuchar, Lieutenant? Just want to ask you one question and then you can go. What are you looking for? Maybe I can help you. What about Alicia? What's your information? Arresting all my friends. Phony warrants. What's behind it? Bingo, try it. Mingo, try it. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Realmente los chinos cuando llegan al siglo XIX son los primeros que traen el opio inclusive, la planta del opio para el cultivo. No es una planta que existiera aquí en América. Y empiezan a cultivarlo para los fumadores de opio. Y que se establecen en toda la frontera para que los norteamericanos bajaran y lo consumieran porque habían sido expulsados. Y es en el siglo XIX donde comienza este fenómeno que hoy nos está golpeando tanto y que es, yo creo, uno de los crímenes que están más en boca de todos y en todos los países. Es la primavera del mal. Y en el reino de los hombres sin amor, estamos en el año 1615, creo. 1615, otoño de 1615. Otoño de 1615. El fondo de la novela es una novela histórica, el trasfondo son las dobles bodas entre Francia y España. Claro, el intercambio de princesas. El intercambio de las princesas. Pero antes ponías en duda que fue una novela negra y efectivamente puedes sospechar que no lo es por eso, por el trasfondo. Pero es una novela que en realidad es un retrato social, que es a lo que vamos. ¿Qué es la novela negra ahora mismo? Son retratos sociales de una sociedad corrupta, una sociedad donde están todos los delitos, cohecho, tráfico de influencias, abusos, asesinatos. Y en la tuya también hay algo del hombre del orden, del amor. A través del narrador. Es una historia de amor, en el fondo todos escribimos historias de amor. Las grandes historias siempre son historias de amor, siempre son cuentos de hadas. Pero aquí el título además viene porque los que gobiernan el mundo en ese momento, que son el rey Felipe III, el duque de Lerma, que es su válido, y el duque de Uceda, que es hijo de Lerma y aspira a quitarle la silla a su padre, y el cuarto, que es un fraile, pues los tres son viudos y el fraile es un hombre solo. Es decir, que en realidad el mundo en ese momento está gobernado por cuatro hombres solos. Y a la hora de escribir la novela, digo, eso seguro tuvo algo que ver en cómo fueron las cosas. Y en la primavera del mal, más contemporánea, por lo menos en la temática, ¿no es cierto? Uno siente, en las dos novelas, siente que vive, que transita un periodo de una enorme violencia. Que esa violencia puede, obviamente no está en nuestra vida cotidiana, pero este es el entorno en el que vivimos, nos guste o no nos guste, querramos mirarlo o no. ¿Cómo lo ves a esto? Sí, bueno, en la primavera del mal hay gran violencia, porque a fin de cuentas desde ese tiempo ya era la pelea entre los cárteles de los que querían dominar, que en ese entonces eran los gobernadores de México. Siempre el poder político aliado al narcotráfico. Sí, la historia del narco en México es la historia del poder político en México. Pero que esa violencia se ha transmitido hoy en día, y en México en especial la tenemos hoy en día, muy, muy peligrosa, muy desatada. Estamos hablando de 300 mil muertos en seis años. Es como si fuera una guerra, tal cual. Entonces, también la novela es como tratar de entender por qué están sucediendo las cosas que están sucediendo en México. Y ese mundo de violencia, totalmente distinto, porque vos has trabajado mucho en la ambientación histórica, está en el reino de los hombres sin amor, ¿no? Está, pero no desde el punto de vista de muertes, porque en ese momento no hay esa situación, quitando las guerras, pero sí en la corrupción, la corrupción política presente y omnipresente. Digamos que el duque de Lerma instaura una nueva forma de gobierno con unos efectos que estamos viendo ahora mismo. No porque sea en herencia del duque de Lerma, sino porque en realidad el ser humano es igual siempre, la corrupción es igual en todas partes. Pero en esta época se instaura un sistema de poder que yo diría que es universal y que ya está en prácticamente todos los gobiernos, porque en el poder siempre está corrompido. Isidoro Montemayor viene de dos novelas anteriores. Sí, está la tercera. Que es el narrador. Es el narrador, está escrito en primera persona, arranca un año antes con una investigación literaria, en este caso, que es una historia que transcurre en Madrid con el misterio de Alonso Fernández de Avellaneda, que es el autor del Quijote apócrifo. El Quijote son dos libros escritos con diez años de diferencia, y entre medias salió una y segunda parte del ingeniero ciudadano con Quijote de la Mancha, escrito por un tal Alonso Fernández de Avellaneda. Entonces Isidoro Montemayor es un personaje al que le encargan investigar quién es Alonso Fernández de Avellaneda, que es un seudónimo y que pudo haber sido cualquiera de los autores contemporáneos a Cervantes que convivían con él en Madrid en esa época. Y hablo después de Tirso de Molina, Lope de Vega... Claro, el siglo de oro de Quevedo, ¿cierto? Es el culmen del siglo de oro, porque cuando se habla del siglo de oro son 180 años, es una barbaridad eso. Es demasiado. Pasa de todo allí. Pero si uno dice Tirso de Molina, Lope, Quevedo... Pero en ese momento, con distintas edades, entre los 35 y los 60 años, están todos juntos. Calderón, Calderón ya es muy tarde. Murió en 1681, Calderón. Claro, el siglo de oro, desde principios del siglo XVI hasta 1680. Bueno, el siglo de oro es el siglo más largo que existe. Francisco, cuando te propones escribir La Primavera del mal, porque finalmente es literatura, ¿no es cierto? Pero hay un rigor, hay un estudio de la realidad, hay una mirada terrible. ¿Es una novela sin esperanza? No, yo creo que al contrario, es una novela para entender el futuro. Pero también, de nuevo, es una novela, es una novela de amor. De nuevo hay una relación de amor. La pregunta era esa, ¿cómo se da el amor en un medio tan brutal, tan hostil? Y es que, a fin de cuentas, también es un homenaje a un escritor que me gusta mucho, negro, que es Mario Puzo, del Padrino. Yo quería explicar el origen de esto en México. Y lo que hace Mario Puzo es humanizar a estos capos. Igual lo mismo en México, es humanizar o tratar de entender cuáles eran las razones de estos capos de 1940, 1930. Que inclusive la mafia italiana estaba involucrada aquí. Luqui Luchano, Boxy Siegel vivió tres años en México. Estos nombres que tenemos en el Padrino aparecen aquí. Una investigación en México, ¿no es un poco peligrosa? ¿Fue peligrosa? ¿Para nada? Contame. No, fue inteligente y terminó en 1957, entonces todos ya están muertos. Es decir, nadie, 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 no te pusieron paros en la rueda. No, no me pusieron. A eso voy. Una medida prudente. Sí, fue una medida muy prudente. Un poco del gobierno. A fin de cuentas, el gobierno que estaba en esa época es el mismo gobierno que nos gobierna. Por eso digo que es contemporáneo, aunque termine en 1957. Estás hablando del presente. Del presente. He sentido un poco de silencio de los medios oficiales. Han tratado de opacar o poner distancia. No han tratado de darle cobertura porque no se sienten cómodos de hablar del pasado. Cosa que no entiendo porque fácilmente podrían decir, bueno, sí sucedió, pero ahora somos distintos. Pero siguen aferrados a que, bueno, hay ciertos, ciertos miedos. Que no se sienten yo, exactamente. Y en España, ¿qué relación hay entre las cosas que vos contás, no es cierto, en el siglo de oro y cosas que ocurren actualmente? ¿Cómo ves esa traslación? Hemos visto la gran explosión inmobiliaria de los grandes problemas que ha habido en España a partir del 2007. Y uno se sorprende leyendo la historia como en 1601 y 1606, que fue, por ejemplo, el cambio de las cortes. La corte se llevó a Valladolid y de Valladolid luego volvió a Madrid. Como en ese proceso, pues, se creó la primera gran pelotazo inmobiliario provocado por el gobierno. Es decir, que ellos, el duque de Lerma, antes de comunicar que se trasladaba la corte a Valladolid, compró todas las casas, palacios e inmuebles de Valladolid. Comunica luego que la corte se traslada por unas medidas políticas, bueno, eso es otra historia. Pero empezó a vender, claro, los precios subieron y al mismo tiempo se hundieron los precios de Madrid. Madrid quedó desolado. La corte se traslada, las casas vacías. Y durante esos cinco años el duque de Lerma estuvo comprando, vendiendo caro Valladolid y comprando barato Madrid. Y cuando a los cinco años comunica que la corte vuelve a Madrid, después de una serie de sobornos, además, adecuados por el negocio. Bueno, pasó de ser un aristócrata mediano, que tenía unos 14.000 ducados de renta anual, hace unos 180.000 ducados de renta anual, una de las mayores fortunas de España. No solo él, sino él y todos sus camarillas. Y uno se sorprende y dice, ¿hemos cambiado? No hemos cambiado. Ahora hay una nueva aristocracia de políticos. ¿Próxima novela? También es histórica. Es sobre los mexicanos que pelearon en la Segunda Guerra Mundial. Hubo ejércitos que pelearon, méxico-americanos en la Segunda Guerra Mundial. Y fue los primeros ejércitos que desembarcaron en Italia. Y por el otro lado, las mujeres. Las mujeres mexicanas eran las que construían los aviones. Esta imagen de Rossi, la revitadora, que es así, era un personaje mexicano realmente. Título de la próxima novela. Se llama Querubines en el infierno. Querubines, título de la tuya. No lo tengo. No lo tengo. Para mí el título es lo último. Incluso la primera página siempre es lo último. La estás escribiendo. No lo sé. Estoy escribiendo tres ahora mismo. Tres. Pero no sé por dónde voy a tirar. No lo sé. Alfonso Mateo Sagasta, Federico Hagenbeck, muchas gracias. Muchas, pero muchas gracias. A leerlos, a descubrirlos, a pensar en la novela negra, en lo amplio que es el abanico de novela negra. Enseguida regresamos. Esto es otra trama por la televisión pública. Gracias. 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 Gracias.